Hola amigos, fuertes tormentas invernales, fuertes nevadas y eventos de helada se avecinan para México. Muchas gracias por unirte a este canal. Necesito su gran apoyo de solo uno me gusta y suscribirse. Muchas, muchas gracias. Pronóstico del tiempo para hoy el jueves, 4 de enero de 2024, el Frente Frío Número 22 se extenderá sobre el oriente del Golfo de México y la península de Yucatán, mantendrán las condiciones para lluvias e intervalos de chubascos en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche. La masa de aire frío asociada comenzará a modificar sus características térmicas, sin embargo, se mantendrá el ambiente matutino frío agélido, heladas y bancos de niebla en zonas serranas del noroeste, norte, occidente y centro de México. Por la mañana, continuará el evento de norte con rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora en la costa sur de Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec, disminuyendo la velocidad del viento en el transcurso de la tarde. Por su parte, el Frente Frío Número 24 se desplazará sobre el noroeste y norte de la República Mexicana, se asociará con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical, propiciando muy fuertes rachas de viento, marcado descenso de temperatura, lluvias y chubascos en ambas regiones, con probable caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora y Chihuahua. Se mantendrá baja probabilidad de lluvias en la Mesa del Norte, la Mesa Central, Occidente y Sur del Territorio Nacional. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros, Coahuila, Nuevo León, Tabasco y Campeche. Posible caída de nieve o aguanieve, sierras de Sonora y Chihuahua. Los densos bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, mientras que las temperaturas gélidas podrían provocar el congelamiento de la carpeta asfáltica. Desde el domingo 7 y hasta la madrugada del martes, 9 de enero, un frente frío, número 25, en combinación con una baja presión de núcleo frío, cuarta tormenta invernal, propiciarán condiciones para la caída de nieve o aguanieve y vientos fuertes en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Durango y Zacatecas. Pronóstico del tiempo para Valle de México. Durante la mañana, se prevé ambiente frío a muy frío en zonas altas que rodean al Valle de México. Por la tarde, prevalecerá condiciones de cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la Ciudad de México y en el Estado de México. Viento del suroeste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 50 kilómetros por hora. Para la Ciudad de México, se pronostica una temperatura mínima de 10 a 12 grados Celsius y máxima de 22 a 24 grados Celsius. Para Toluca, Estados de México, la temperatura mínima será de 3 a 5 grados Celsius y la máxima de 19 a 21 grados Celsius. Pronóstico del tiempo para Península de Baja California. Cielo parcialmente nublado y sin lluvias en la región. Ambiente muy frío a gélido al amanecer con heladas en sierras de la región. Viento del noroeste de 20 a 40 kilómetros por hora con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Baja California, así como oleaje de 2 a 4 metros de altura en la costa oeste de Baja California. Rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en la región, con oleaje de 3 a 5 metros de altura en la costa oeste de la península. Pronóstico del tiempo para Pacífico Norte. Cielo nublado con intervalos de chubascos en Sonora y sin lluvia en Sinaloa. Ambiente gélido con heladas al amanecer en zonas altas de la región y posible caída de nieve o agua nieve en zonas serranas de Sonora. Por la tarde, ambiente frío a fresco en Sonora y cálido en Sinaloa. Viento de componente oeste de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en Sonora y rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Sinaloa, ambas con posibles tolvaneras. Pronóstico del tiempo para Pacífico Centro. Ambiente frío a muy frío al amanecer, con posibles heladas y bancos de niebla en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso, principalmente en zonas costeras. Cielo parcialmente nublado, sin lluvia y viento del oeste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Jalisco. Pronóstico del tiempo para Pacífico Sur. Cielo medio nublado a nublado durante el día con chubascos en Oaxaca y Chiapas. Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Guerrero. Ambiente fresco atemplado al amanecer, siendo frío a muy frío con heladas en sierras de Oaxaca. Por la tarde, ambiente cálido. Evento de norte con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Pronóstico del tiempo para Golfo de México. Cielo medio nublado a nublado con intervalos de chubascos en Tamaulipas y Veracruz, así como lluvias aisladas en Tabasco. Ambiente frío al amanecer con posibles heladas en zonas altas de Veracruz. Por la tarde, ambiente templado. Durante la mañana, evento de norte con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en la costa sur de Veracruz. Pronóstico del tiempo para península de Yucatán. Cielo con nubosidad dispersa durante el día. Posibilidad de lluvias aisladas en Campeche. Sin lluvia en el resto de la región. Ambiente fresco durante la mañana y cálido por la tarde. Viento de componente este de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 35 kilómetros por hora. Pronóstico del tiempo para Mesa del Norte. Cielo nublado la mayor parte del día con chubascos en Chihuahua y lluvias aisladas en Coahuila y Nuevo León. Sin lluvia en el resto de la región. Por la mañana, ambiente muy frío con heladas en la región, así como gélido en zonas altas de Chihuahua, Durango y Zacatecas. Ambiente fresco atemplado por la tarde. Caída de nieve o agua nieve en zonas serranas de Chihuahua. Viento de componente oeste de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora y tolvaneras en Chihuahua, Durango y Zacatecas. Rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y tolvaneras en Coahuila, San Luis Potosí y Aguascalientes y de 50 a 70 kilómetros por hora en Nuevo León. Pronóstico del tiempo para Mesa Central. Cielo medio nublado en la región con intervalos de chubascos en Puebla. Sin lluvia en el resto de la región. Por la mañana, ambiente frío a muy frío con heladas y bancos de niebla. Durante la tarde, ambiente templado a cálido y viento de componente sur de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora en Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.